En el Centro Universitario Regional de Esteli se realizó el taller de creatividad e innovación como herramienta para competencias nacionales e internacionales de cara al evento nacional que se llevará a cabo en los próximos días. Un trabajo estratégico que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería para preparar a nuestros estudiantes, mentores, en las competencias nacionales e internacionales que tenemos próximas a realizarse. Vamos a tener la segunda competencia a nivel nacional que es Nicaragua Innova y vamos a participar nuevamente en la competencia del Rally de Innovación Latinoamericana. También estas herramientas son utilizables para los muchachos que van a competir en la competencia nacional de Hackathon. Así también para otras diferentes competencias que surran en el tema de innovación y creatividad. Esto es como parte de la parte de capacitación y formación que tiene el programa de la Universidad Nacional de Ingeniería dirigida a los centros universitarios regionales así como también las sedes principales que tiene Managua. Los estudiantes trabajaron en equipos, generaron propuestas innovadoras las cuales abarcan una amplia gama de temas y sectores. Nuestra propuesta es para la fabricación de un bloque a partir de utilizar los desechos de caña de azúcar pulverizada. Sería un aprovechamiento para los desechos donde hay gran cantidad de fabricación de la caña de azúcar entonces le estamos dando una reutilización para que no se desperdicien. Estamos desarrollando más que todo un techo sostenible a base de polietileno de baja densidad. Eso sería y básicamente es una oportunidad para demostrar que se puede hacer un producto de buena calidad y manteniendo los alineamientos a base del Plan Nacional de la Pobreza y los OPS. Estamos presentando una aplicación donde cooperadores, dueños de mis pymes y cooperativas puedan promocionar sus productos y fortalecer su alcance tanto a nivel nacional e internacional. Al final del taller cada grupo presentó su trabajo en una sesión de dos minutos. Fueron evaluados por un panel de expertos quienes brindaron asesoría para el perfeccionamiento de sus proyectos. Me parece una oportunidad genial donde podemos compartir y aprender unos de otros y fortalecer los conocimientos. Es una experiencia más que todo de conocimiento, de aprovechamiento y sobre todo de crecimiento personal como estudiante y como futuro profesional dentro del campo. El impacto es increíble porque nosotros de esta manera podemos visualizar cómo podemos mejorar en una comunidad. Un ejemplo, esto por supuesto es una de las líneas estratégicas que tiene la institución, la URI, para entregarle a nuestra sociedad esa inversión que hace en nuestros centros de estudio. Esta estrategia fomenta la creatividad y la innovación en los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos complejos y contribuir de manera significativa al desarrollo de soluciones innovadoras. Les informó Tatiana Ruiz, Noticias al cierre.